Al Día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM Bueno, ya estamos de regreso señores con su espacio Al Día con Puerto Plata Atención señores, pero esto es lo último Usted sabe que el día pasado se Rumuró, pero salió a relucir De unos agentes policiales que estaban vendiendo señores municiones en la Policía Nacional Escuchen esto, el Ministerio Público puso en marcha La Operación Pandora contra una red criminal Por agentes de la Policía Nacional Encabezada por un coronel, señores Que dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Esta banda sustrajo más de 900.000 proyectiles Señores, en esta operación del Ministerio Público Que tenía ya hace más de varias semanas Participaron 200 agentes de unidades especiales Fiscales, investigativos del DICRIM Y 40 fiscales Bueno Entre los detenidos están, escuchen esto Este es sinvergüenza El coronel Narciso Antonio Félix Romero Quien era el encargado de custodia de las armas En el Palacio de la Policía Señores Y municiones Así como también el subintendente Juan Miguel Pérez Soler Y también lo detenido el Capitán Nelson Valdés Responsable de depósito de armas Y municiones El Capitán y Auditor Víctor Manuel Santos Quien habría alterado resultados de la auditoría Señores De dichas armas Además se encuentran arrestados Para medida de coerción El Sargento Mayor Miguel Ángel Gómez Espallá El Cabo Juan Luis Díaz Medina Los rasos Rubiel Martínez Alia Escobar Y Morelvin Medina Pérez Así como la imputada Miguelina Bello Segura Quienes fungían como pieza clave Para la operación de esta red criminal Señores Usted sabe lo que es En el mismo Palacio de la Policía Nacional Sacando Proyectiles Armas de fuego también Para venderla hacia afuera Es más Se dicen que muchas Armas de estas Y proyectiles Se las llevaban hasta para Haití Señores ¿Cómo es posible? Y miren Luis Abinader lo dijo Hace unos Tres años Recuerdo Que La reforma policial Se iba a llevar a cabo Pero que no era una tarea Fácil ¿Por qué? Porque dentro de la misma Policía Nacional Hay mafias Señores Incluso por altos Mandos No duden ustedes Que ese coronel No era el que operaba eso ¿No? Que probablemente Habían generales ¿Eh? Entonces yo no sé Que se va a hacer con la policía Será De tutanarla De baratarla Completamente La Policía Nacional En un momento Que Hace varios años El gobierno De Luis Abinader Impulsó Una reforma policial Le ha mejorado Los salarios A los agentes Policiales Las condiciones De vida Con mejores viviendas Otorgándole vivienda Entre otros beneficios Seguro ¿Eh? Eh Nuevo destacamento Se han construido Que vienen construyéndose Desde la gestión pasada Incluso Entonces Yo no sé Pero claro está La corrupción Usted puede ganar Un millón de pesos mensual Y si usted es un bandido Usted va a hacerlo mal hecho ¿Usted sabe lo que es? No se sabe cuánto Le ha salido al Estado Dominicano Eso Y lo peor es Que ese individuo Del Del Que es el El auditor Ahora En medio de este proceso Investigativo ¿Verdad? Oigan bien Pues Trató Incluso Eh De violentar La auditoría O sea De arreglarla Nuevamente Porque como él supo Que estaban haciendo Una auditoría Y ellos Debió buscar Un maquillador Sí Dijo Concha Nos van a descubrir Vamos a volver A maquillarla de nuevo Que está todo bien Cuando ya la auditoría Estaba hecha Y descubrieron ese robo Señores Novecientos mil Proyectiles Eh O sea Armas de fuego El Estado invirtiendo Y un grupo robándoselo Ahí mismo A la Policía Nacional ¿Ustedes creen que es posible esto? No hombre no Esta gente Ojalá que caiga Todo el peso de la ley Contra ello Usted sabe que En este país Sí Por ejemplo Estamos viendo El tema de la policía Pero A nivel de instituciones públicas No, no No es la única No, no Aquí la gente dice ¿Verdad? Y yo digo Lo que la gente dice Que muchas veces Eh Lo que está es Eh La voz popular Y diciendo cosas Pero también Eh Con el paso de los años Yo he aprendido Que esa gente Que vocea cosas También tiene su fuente Y es Sabia O sea Hay un refrán que dice Que cuando el río suena Exacto Es porque agua sucia traje Entonces De ahí yo he entendido La sabiduría de la gente Que no tiene quizá Eh Un buen nivel de estudio Pero si escucha cosas Y lo absorbe como parte De la situación ¿Qué dice la gente? Un ejemplo Aquí siempre la gente Siempre ha dicho De los medicamentos En los centros de atención pública Que yo no creo eso Pero siempre se ha dicho Por decir algo Pero Refiriéndome A este caso ¿Sabe qué es Lo que quizá le faltó A la policía nacional? Es ser mucho más estricto En su tema de inventario Porque la gente Todos Casi mente Todos Somos así Si Cuando vemos La debilidad De las cosas Al fin y al cabo Los ponemos Como a nosotros No convenga Porque Yo quiero que Preguntarle a ustedes ¿Por qué Demonio Usted Se forza Hace un Extraordinario Esfuerzo Trata de hacer Lo mejor De lo mejor En un Espacio Que está Descuidado Quizás ¿Entienden? Y es quizá Lo que pudo pasar Dicho de otra Forma De codificado Si los que están Trabajando ahí Se dan cuenta De los problemas Que hay ahí De la De la debilidad De sacando proyectiles Sacando armas de fuego Que no son tan estrictos Y cosas ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a aprovechar Del problema Pero Eso pasó Y creó Una oportunidad De corrupción A lo interno Ahí En el mismo seno De la policía nacional Que es Lo que en su momento Ha acontecido En otras instituciones Por ejemplo Aquí La Los bártolos Por decir algo O las voces Habían dicho Esto yo no lo he escuchado En este gobierno Pero si lo escuché Del gobierno pasado Que instituciones Como Plan social Despacho De la primera dama Y todas esas instituciones Supuestamente ¿Verdad? Llenaban camiones De ayuda Daniel Suárez Para Puerto Plata Se metían En un barrio cualquiera Tiraban un par de fotos Y lo devolvían Y lo depositaban En una casa En una casa O mueblería Y cosas La gente que tiene conexión Trájenme eso Que yo lo vendo O sea Eso es Lo que la gente dice O sea Eso es verdad Eso es probable Yo lo puedo probar ¿Usted lo puede probar? No No lo puede probar Jamás ¿Cómo usted lo va a probar? Ahora Lo que no podemos descuidarnos Es que por algo Lo dice la gente La gente estuvo ahí Y escuchó Y escuchó Y vio Y dijo Ven acá Es decir que del plan Soledad de la presidencia Salieron 10 camiones Para Puerto Plata Ah pero El que le da seguimiento Dice Concho Pero yo nada más vi 2 El que estaba en tal sitio Y en tal sitio ¿Dónde están los otros 8? ¿Entiendes? Entonces Se dijo en su momento Que eso también Sucedía Pero se dice Y se dice Y se Y se dijo En aquellos tiempos Que eso mismo pasa Con las ayudas Las pequeñas cosas Ustedes ven las fundas Que del gobierno Que usted quizá Necesita una Que yo necesito una Esas fundas también En su momento Y yo no sé Si pasa ahora Han sido objeto De utilización Aquí hay gente Que tiene una habitación Que tiene pequeños Almacenes En su casa O que tenían ¿Verdad? Y ahí Eso lo llenaban De fundas ellos Y venían los camiones Ahí Le quitaban los letreros O un camión sin letreros Y llenaban eso De fundas ¿Y para quienes Eran esas fundas? Para la masa pobre No Pero después Que estaban en su casa Usted la utilizaba Como usted quiera Porque ya no Son las mías Las que yo tengo aquí Con las que yo tengo aquí Las voy a distribuir Como a mí me convenga O sea Si usted es del partido Si usted es de mi gente Si usted es de mi línea Usted tiene fundas Pero si usted no es de ese grupo Usted no tiene fundas O sea Eso siempre se ha utilizado Aquí Quizás ahora En esta gestión Quizás es que menos Se utilice Pero siempre se ha utilizado Porque las instituciones Públicas Y eso fue Una Desgracia Que le hemos creado A este país El tema De las dádivas A veces Usted hasta Tiene comida En su casa A veces Usted Hasta no Necesita Esa pica pica Y ese arroz Pero usted La quiere tener Porque entiende Que si usted La tiene en su mano Puede obtener Algún beneficio Puede crear Un liderazgo Puede crear El mayor respeto En su comunidad Porque usted Queda la funda O sea Todo Quizás el mundo Es así Pero aquí Las instituciones Públicas Por muchos años Eso Para nadie Es un secreto Eso Por muchos años Han malutilizado Los recursos Del Estado Los recursos Que son de la población Para beneficiarse Ellos De forma particular Y no meramente Han tenido que ser Sometidos a la justicia Porque no son Casos como este De 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 las armas De la auditoría Que se los robaron Nueve mil proyectiles No No ha sido así Pero se robaron Las funditas Para beneficiar A quien usted quiso Se beneficiaron Se robaron Ahí una Una caja De medicamentos Para beneficiar A quien usted quiso O sea Siempre ha sido así O sea Y al fin y al cabo Que es lo que ha faltado Las instituciones públicas Es el control Que las instituciones públicas Los Jefes De cada institución Tienen que tener Tienen que tener Mayor control De las cosas Una gente Que le controle Eso En sus almacenes En su En su centro De logístico Que no sea Para utilizarlo De forma independiente Y eso se da Con todas Las situaciones De aquí Se da con toda Yo lo estoy comparando Con la funda Que del gobierno Se da con la funda Usted se le ha dado Que usted quiera O sea Es un desorden Total Porque hemos dejado Nosotros perdimos La El tema De la humanidad La conciencia Por Por las demás personas No me importa Pero las demás personas También Son vivos Son habilidosos No No tienen No tienen muchos cuentos No tienen muchas habladurías No estamos en una sociedad Que hay que Va a ver como que Respondirla Porque si que Que donde quiera Como que hay un problema Donde quiera Hay un problema Aquí nadie está a salvo De que en su casa Llegue un problema Porque Estamos en una sociedad Que Que lo que Prevalece Es La habladuría La mentira De la gente El tigreaje El ser alguien Tras El costo De otra gente Tras la falta De 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 Porque Definitivamente En el momento Que yo la de Tengo una cercanía Con una gente Que a mi me interesa Para que Para mañana Porque Mañana voy a aspirar A presidir la junta de vecinos Quizá O sea Todo es un sinnúmero De De engaños De trucos Entonces Las instituciones Que tienen Esa debilidad La gente se aprovecha De ello El más vivo Se beneficia La reina 98.9 FM Doe Me Me Gracias por ver el video